Ha pasado el tiempo A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas ido o sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas ido o sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no tupe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas ido o sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas ido o sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 ¡Suscríbete!